Pero antes, tengo al lado a todo un capitán que ha estado, bueno, es el capitán que ha estado más tiempo de jefe de tiradores de precisión de la Fuerza de Operaciones Especiales. Es el hombre que técnicamente está preparado, se lo voy a decir a ustedes, para disparar y acertar en objetivos a larga distancia. Sí, bueno, podría decir muchas cosas de su currículum, pero su última operación le tuvo hasta el pasado mes de noviembre en África Central. Pero ha estado, pues, ha estado en Bosnia, ha estado en varias ocasiones también en Afganistán. Bueno, como saben, esta figura está de moda gracias, entre otras cosas, al reciente estreno de esa película de Clint Eastwood, que se llama El francotirador. Lo que les puedo decir es que esta semana hemos conocido precisamente la condena a cadena perpetua para el asesino del personaje real, que es Chris Kiley, y en este personaje se basa la película. Nosotros no vamos a hablar de películas, vamos a hablar exactamente de hechos reales. Aquí tienen ustedes a un hombre que, antes de nada, yo no voy a decir su apellido, le voy a llamar José y Capitán, indistintamente, para preservar, bueno, su anonimato. Capitán, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera, antes de nada, ¿usted es un guerrillero? Por supuesto. ¿Guerrillero qué significa? ¿Guerrillero de corazón, pero también de preparación? Yo diría por vocación. Vocación. Vocación, que es ambas cosas, preparación y la ilusión de llegar a estar preparado a hacer bien el trabajo. Bueno, usted está en esa preparación, puede estar en los lugares más adversos, usted puede estar en la montaña y sobrevivir. Por supuesto. Usted puede tirarse en paracaídas y saber qué hacer para inmediatamente resguardarse del enemigo. Claro. Usted puede, pues digo yo, que llevar a un equipo de hombres y tomar decisiones en segundos que sabe que de su orden depende la vida de esas personas. Es un trabajo normal de cualquier mando militar y más especialmente en operaciones especiales. Yo sé que esta pregunta se la hacemos mucho a los periodistas, pero quisiera saber, con ese fusil que lleva usted, fusil de precisión, ¿a qué distancia podría disparar a un objetivo? La máxima, si puede ser. Claro, es la típica pregunta y a la que siempre respondemos con cierto reparo, porque digamos que es física. Es un cuerpo que se mueve a gran velocidad y que a cierta distancia pierde energía. Entonces, aunque le des a ese blanco, puede que no causes el efecto deseado. Por lo tal, realmente este calibre, que es a lo que nos basamos como mucho, consideramos que puede tener energía suficiente para que tenga un alto grado de porcentaje de matar a una persona al primer impacto. No iría más allá de unos 750 o 800 metros por limitación física del fusil. Cualquier otro factor, visibilidad, viento en contra, nerviosismo, humedad, reduce esa distancia máxima. Capitán, si le he entendido bien, usted se ha preparado por vocación a lo largo de toda su vida para defender o para saber que en un momento determinado de ese fusil, de su cerebro, de sus ojos, va a depender una misión importantísima de nuestro país. Por supuesto, esa es la máxima aspiración que tenemos todos y especialmente los tiradores de precisión. Sabemos que hay un gran trabajo detrás en el que aporta mucha gente, no eres solo tú el que cumple la misión, pero que el grado de carga emocional y de responsabilidad que tienes en un momento dado es muy alta. ¿Usted está preparado para matar? Por supuesto. ¿Ha matado? No. Bueno, imagino que ese no es lo que me tiene que decir. Es que es verdad, no lo he matado. ¿No ha matado a usted? No. ¿Y sin embargo está preparado? Sí, yo considero que sí. ¿Quisiera no tener que matar nunca, digo yo, después de tantos años de servicio? Es una pregunta complicada, no tener que matar. Preferiría quedarme con la cociza tranquila antes que no haber matado a alguien que tuviera que haber matado. Buena respuesta, buena respuesta. Pero, ¿usted si es necesario, mataría? Claro. Es nuestro trabajo, no solamente de especiales, es de cualquier militar. Tiene que tenerlo muy claro. Realmente, yo creo que es que si alguien considera que no es capaz de matar a alguien, no debe ser militar. ¿Cuánto pesa ese fusil de precisión que lleva usted? Pues unos ocho kilos, depende de la óptica, el bipodio, etcétera. Ocho kilos. ¿Le importa? A mí me gustaría poderlo coger, si no le importa. Sé que cuando a alguien le toca este fusil, pues le puede a lo mejor variar algo la precisión. Bueno, no creo que haya problema. Si mientras no se caiga... Caray, es que pesa muchísimo. ¿Puede? A ver, es que pesa muchísimo, pero ¿cómo puede usted coger esto? Es cuestión de práctica, es acostumbrarse y entrenar como todo. Caray, si le he visto antes cogerlo con una mano, pensaba que no pesaba nada. No, pero también es efectivamente no lo mismo cogerlo por un extremo que cogerlo en un centro de gravedad. Entonces está más equilibrado. Muchas veces es más cuestión de equilibrio que de peso. Ya, ¿cuántas veces? Siéntese otra vez, por favor, capitán. ¿Cuántas veces ha estado usted, bueno, a pulso, que no sé si se puede llamar así? Sí, se puede llamar así. A pulso, pues mirando precisamente y en un objetivo en concreto y usted... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha podido...? No lo sé, muchas. Muchas. Sí, sí, sí. Sin apoyo, me refiero sin apoyo. No es lo normal. Lo normal es tirar tendido primero porque eres menos visible y porque tienes más estabilidad, con lo cual puedes alejarte más del objetivo y ganar seguridad. Pero hay ocasiones en las que por visibilidad o por obstáculos a ras de suelo en el terreno no te queda más remedio que tirar o bien de rodillas o bien en pie o bien de cualquier otra posición que combine la seguridad propia con la precisión que necesites alcanzar en el blanco. He visto que el escudo de ustedes lleva un puñal. Sí, un machete le llamamos. Un machete. Sí. ¿Ese machete qué significa? Pues la fuerza. ¿La fuerza que tienen que aplicar en un momento determinado? Sí, realmente es muy característico de las fuerzas de operaciones especiales usar el puñal o el machete ya que indica que es un combate a corta distancia en el cual te la juegas tú también. No es como una lanza, no es como un arco. Entonces, hay un mayor grado de implicación personal y un mayor grado de preparación. Ya. O sea, esto es una lucha entre usted y el enemigo. Y por supuesto que usted lo que va es a pensar siempre en la supervivencia suya y de su equipo. Por supuesto. En ese momento no puedes dudar. No es que has tomado la decisión que ese es tu enemigo. No puedes dudar porque el enemigo también puede hacer cosas. Y si tienes un planteamiento que no tengas claro de tipo moral, por ejemplo, vas a perder. Ustedes hemos dicho que ha estado en el centro de África, que ha estado en Bosnia, que ha estado en Afganistán. ¿Qué operación ha sido la más dura en la que ha estado usted y su equipo? Pues creo que estaremos todos de acuerdo con mi equipo en la de África, la última. ¿Por qué? Porque además usted ha vuelto de África hace nada, hace meses. Sí, correcto. A finales del año pasado. Así es. Es un escenario poco definido. Es más fácil cuando sabes quiénes son los otros. Ahí era un escenario donde había muchas facciones difíciles de reconocer. Era una cultura completamente nueva. Digamos que en otros escenarios, como Afganistán, Líbano, etc., pues tiene mucha más información de base. Y aparte las condiciones físicas del ambiente eran muy duras. Mucho calor, mucha humedad. No había instalaciones como las que se puede, por ejemplo, ver en algunos reportajes de la base de Líbano. Entonces, pues, por factores tanto del tipo de emisión, el tipo de elementos hostiles, como lo que es el día a día físico del medio ambiente, eran condiciones duras. Ya. Pero en su caso, ¿usted ha tomado, no sé, ha vivido algo que cuando usted piensa en su pasado le venga a la memoria, le venga a la cabeza diciendo este ha sido mi momento de máximo peligro? Pues yo diría que en la misión de África, precisamente, hubo una ocasión en la cual estábamos dando seguridad en un punto, en la ciudad. Y nos vimos una situación muy comprometida, la verdad. ¿Sí? ¿Tan comprometido que usted pensó que era el final? No para tanto, pero que no la jugábamos, desde luego, desde luego. Éramos tres, tendidos en el suelo, y a nuestro lado pasaron seis hombres armados, a dos metros. O sea, si dan tres pasos nos pisan, y no nos vieron. En ese momento, es que me quiero poner en la realidad y no en lo que vemos en las películas. ¿Por su cabeza qué pasa? ¿Las caritas de sus hijos? No. ¿No? No, la verdad que no. La verdad que lo que pasó es, ¿qué tengo que hacer si este hombre avanza hacia mí tres pasos? ¿Dónde tengo el arma? ¿Dónde pongo el dedo para quitarle el seguro? ¿Y a quién le disparo primero? Es realmente lo que me pasó por la cabeza. En ese momento, la clave es no ponerse nervioso, ¿no? No moverse, quedarse inmóvil. Estamos dando seguridad a otro equipo que también estaba trabajando, a muy poca distancia, a muy poquita gente también. Y entonces, de que diéramos un paso falso o no, dependía también la seguridad de ellos. Entonces, tienes que estar pendiente de su actitud, de si tus compañeros también los han visto, y eso va a determinar que la misión salga bien o alguien salga herido de tu propia gente. ¿Es preferible morir a que se trunque una operación importante para España? Pues habrá que valorar, efectivamente. Las vidas españolas no son gratis y, por supuesto, son el valor más importante que tenemos. Y esa es nuestra obligación, sobre todo, a los mandos. Pero, evidentemente, todo el mundo tiene asumido de que puedes morir en el cumplimiento de una misión. Y a lo mejor no es una misión importante, a lo mejor es una misión de rutina, como ya ha pasado, pero es que es parte del trabajo. O sea, ¿usted está preparado para morir? Por supuesto. Psicológicamente esto es duro, ¿eh? Yo creo que se va asumiendo. Son muchos años, ves cosas que pasan, trabajas con un grupo de gente que tiene la misma mentalidad, te informas, ves muertos, ves acciones reales y lo asumes como parte casi de la normalidad. No quiere decir que lo desees. Evidentemente, tú tienes familia, quieres disfrutar de la vida, no eres un psicópata. Pero, ¿sabes qué puede llegar ese momento? Y si no, en el momento en que lo dudes, pues debes replanteártelo, o tomarte un descanso, o dedicarte a otra cosa, por lo menos una temporada. Porque si no, eres un peligro para tus compañeros. Y no pasa nada, todo el mundo puede pasar por ese estado, por diversas circunstancias. Pero lo tienes que tener claro. O sea, que en algún momento a uno de ustedes se le puede ir la cabeza. Bueno, como a todos los humanos, supongo. Ya, pero quizás ustedes están sometidos a un estrés que el resto de los humanos afortunadamente no tanto, ¿no? Sí, pero también, aunque en ocasiones hay que tomar decisiones solos, en gran parte del tiempo estás rodeado de gente que piensa como tú. De gente que se ha visto en la misma situación y que a lo mejor sabe detectar que hoy estás mal, que algo no estás haciendo bien. Pues digamos que somos compañeros también para eso, para ayudarte cuando tienes un bajón, cuando tienes otras cosas en la cabeza. Entonces, perdóneme porque ahora estaba mirándole y digo, ¿y su familia qué pensará? No quiero ponerme en la posición de su madre. Sé que usted ha estado casado, que tiene dos niños. Es que creo que llevar, formar parte de una familia es casi imposible siendo guerrillero o tirador de precisión, como es su caso. ¿Pertenecer a un cuerpo de élite de estas características? Es muy difícil, sin duda. Es muy difícil y las mujeres, los hombres, porque también hay guerrilleras. ¿Hay guerrilleras? Por supuesto. ¿Cuántas guerrilleras puede haber en España? No, sabría decirle, ahora mismo en activo, podría decir cinco o seis quizás, pero no sé los números concretos. ¿Y guerrilleros? ¿Podríamos dar un número aproximado? ¿Destinados a un mando de operaciones especiales? Sí. Pues en el mando de operaciones especiales puede constar de unas 600 o 700 efectivos. O sea que realmente somos una gota en medio de un mar, ¿no? Sí, pero bueno, que está la opción y hay mujeres que superan el curso, pertenecen a los equipos operativos. Pero hay que renunciar a muchas cosas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Además, en el caso de la mujer, nuestro trabajo tiene un componente físico muy alto y muy exigente. Entonces, es lo que normalmente a las mujeres por constitución les cuesta. Si esa mujer pasa el umbral, pasa las pruebas físicas y técnicas que se exigen, pues está dentro. Bueno, como en la película, en una serie de televisión que estamos viendo, que hay una mujer. Y creo que usted, además, ha conocido a estos protagonistas. Algunos de ellos. A Hugo Silva, en concreto, y ha estado hablando con él. Bueno, vamos a seguir hablando con usted. Mis compañeros tienen muchas preguntas que lanzarle. A ver si ellos sí pueden coger ese fusil. Yo, desde luego, no. Pero antes, mi compañera Irene Falcón nos va a contar exactamente dónde están los españoles cumpliendo misiones de alto riesgo. Así que, cuando quieras, Irene. Y para ello, Nieves, hemos estado hablando con el Ministerio de Defensa. Señalan que actualmente hay casi 3.000 efectivos enviados a diferentes misiones por el mundo. Vamos a ver algunos de esos puntos conflictivos donde están enviados soldados españoles. Por ejemplo, en Líbano hay 579 soldados. También, Irak es otro de los puntos... Perdón, Afganistán, con 420 soldados, es otro de los puntos conflictivos. Y ahora sí, Irak con 249 soldados. Muchos están enviados allí para misiones que dependen de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Ejército del Aire o del Ejército de Tierra, entre otras muchas cosas. Muchísimas gracias, Irene Falcón. Estábamos aquí, yo les estaba diciendo a mis compañeros, cogedla, cogedla, que veréis cómo pesa. Es que realmente, en fin, hay que estar en forma física para poder con estos 8 kilos. Bueno, tengo que decirles que, como siempre, ya han visto que no estoy sola. Me acompaña Paco Pérez Avellán. Hola, buenas noches. Buenas noches. Está Marimar Robledo, saludos. Javier Durán. ¿Qué tal, Nieves? Buenas noches. Bienvenido. Está José María Benito, saludos. Y Juan Carlos Delgado, el pera, que estoy segura que está deseando disparar. Buenas noches, no te creas que tanto. Le tengo mucho respeto a estar más. Estoy tranquilo, le estoy sujetando. Yo tengo que decir que cuanto más lejos estén, mejor. No tengo ninguna curiosidad. Me da pánico. Hasta que esté así, da pánico. Bueno, pues aquí tenéis al capitán. Hemos decidido llamarle Capitano José, sin dar apellidos. Militar de... Bueno, ya sabéis que ha estado en los lugares más peligrosos en este momento. Y dispuesto a una nueva misión. Lleva dos meses en España, pero en cualquier momento imagino que le pueden llamar. Vamos a empezar. Venga, Juan Carlos. Capitán, buenas noches. Buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Hay que reunir alguna condición física especial para poder usar este arma? O... No. ¿Saber usarla? Físicamente es una herramienta. Es un conjunto de piezas metálicas que se mueven. Es una herramienta, pero yo recuerdo que hice la mili. Yo disparé con el rifle que me dio la mili, que no tiene nada que ver con esto. Y yo me acuerdo cómo te pegaba hacia atrás un retroceso bastante importante. Este, que tiene la munición más grande, debe ser... Sí, pero una escopeta también pega fuerte y no hace falta una extensión especial. Es más que nada que te enseñen bien a disparar. Bueno, a mí me ha dicho el capitán que para que no haya ese retroceso y ese dolor hay que fundirse con el arma y cuanto más pegado esté al hombro, yo creía que era todo lo contrario, pues mejor. Y una cosa, yo una cosa que desde el principio que lo he visto con uniforme, que es muy chulo además, le veo que es muy tranquilo a usted, o sea, que tiene el pulso como un pulso muy, muy bueno, muy bueno o no. Le veo así como pausado, tranquilo, no se pone nervioso. Sí, pero bueno, eso no se selecciona, lo tienes o no lo tienes, se puede perfeccionar, pero... Bueno, vamos Paco Pérez Avellán, aquí tienes... Estoy muy interesado, a mí, capitán, me gustaría saber cuáles son las características que más se aprecian para ser un tirador de élite. Hay una disyuntiva sobre si cuando alguien va a acceder a la especialidad, tiene que ser un buen tirador o un buen guerrillero. Yo creo que tiene que ser buen guerrillero, porque tirar al fin y al cabo es algo técnico, algo a lo que se le puede enseñar, pero yo quiero un buen soldado, un soldado veterano. Y luego la parte técnica ya la aprenderá, si a más le gusta, si a más tiene conocimientos previos, y a más llegará más lejos, será mejor, pero lo importante que sea, por supuesto, un buen guerrillero. ¿En cuántas operaciones ha estado usted que ha habido fuego real? ¿Que haya habido fuego real contra mí? Sí, sí. Una. La última. Correcto. Y contra, pues, la... en fin, yo creo que todas las personas que iban allí, la unidad... Sí, yo diría que en la última. En la última. Sí. Pero, ¿ha estado solamente fuego real en una o había fuego real, aunque no fuera contra usted, en otras? Por ejemplo, en Anistán sí que había fuego real todos los días, no necesariamente contra la unidad en la que yo estaba, también es un poco cuestión de suerte. ¿Y en el momento de disparar usted tiene la mente en blanco? Bueno, en blanco no, o sea, estoy muy consciente del ambiente. A lo mejor en blanco se puede entender como que me abstraigo de los componentes de moral, como he mencionado antes, pero es que es muy claro, pero en blanco nada, tengo que estar concentrado, que no es lo mismo. Y como no sé si se ha comentado, normalmente es un trabajo de equipo. La figura mítica del tirador de un hombre solo, hoy en día se tiende a usar dos hombres, porque la carga, incluso matemática, que lleva es importante. Con lo cual, hay una parte técnica, que es, por así decirlo, la parte olímpica, que es el tiro, ejecutar el tiro, en el cual tiene que estar concentrado en los datos, la posición, respiración, etc. Lo más aislado posible. Pero luego está el observador, que le ayuda, le da las soluciones balísticas, el que está más consciente del ambiente, el que le da seguridad, el que está mirando al blanco, y dice, ahora es el buen momento. Entonces, es un trabajo en equipo y es como se trabaja realmente. Sí, José María Benito. Hay que tener en cuenta, y yo quisiera preguntarle por esta circunstancia, que en países como Afganistán, como ahora Siria, u otros países que están en conflicto bélico, real, también la otra parte, el enemigo, por llamarlo de alguna manera, tiene buenos francotiradores. Yo he visto algunas imágenes de tiro de precisión de esta gente hacia objetivos, por decirlo de alguna manera, de los buenos, es decir, de la gente que está allí para velar por la paz, en la que no fallan. Quiero decir, hay gente también preparada, y eso hay que tenerlo en cuenta, del otro bando, que está dispuesta a hacer fuego también contra esta gente, que son los que están defendiendo, bueno, pues lo que tiene que ser el orden y las leyes del país en ese momento. Yo creo que lo que son muy buenos son en usar internet, en grabar lo que les interesa y en exponer la parte que les favorece. En tema de tiradores, yo creo que los, supongo el tipo de enemigo a que usted se refiere, a mí no son técnicamente buenos, lo cual no quiere decir que siempre hay alguien que destaque porque tiene una cualidad natural, porque se ha invertido más tiempo o esfuerzo en formarlo, pero no es muy normal. Pero sí que hay muertes también, ¿no? Quiero decir que ellos aciertan a las distancias. Se tiende a llamar a francotirador a alguien que con un fusil de asalto a 50 metros, de uno o dos disparos, desde posición escondida, mata a tropas propias. Pero no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un tirador de oportunidad o de alguien que va solo y hace la guerra por su cuenta. Eso es otro concepto diferente. Sí que, por ejemplo, en el conflicto de Bosnia hubo un caso de un tirador olímpico, que una avenida importante, que además se llamaba la avenida de francotiradores, en Sarajevo, pues causaba muchas bajas. ¿Y qué se utilizó para eliminarlo? Pues una unidad, sobre todo francesa, de francotiradores, que fue el que se encargó de eliminar la raza. En relación con eso, quería hacerles precisamente una pregunta. ¿Qué término prefiere? Francotirador, que hay veces que tiene alguna connotación peyorativa, porque también se le puede llamar francotirador a un delincuente que se pone con un rifle en un sitio. O tirador táctico, tirador de precisión, sniper, viene de un término inglés que es un cazador, que además dispara con mucha precisión. ¿Qué término prefiere? Bueno, realmente no es la preferencia. Podemos decir que la palabra castellana, la de uso común, que quien define el uso es el usuario, evidentemente, es francotirador. Sin embargo, desde la guerra de Bosnia y por episodios como el que he comentado antes, se tiende a demonizar esa figura. Y de hecho, en los convenios de Ginebra y la Haya se define al francotirador como un combatiente no legal. Pero estamos hablando de ese tipo de combatiente que va a ser uniforme y que no cumple las leyes y usos de la guerra. Para un civil, decir francotirador es perfectamente válido. Nosotros hemos escogido, un poco también a colación de estos sucesos, el término tirador de precisión. Sin embargo, los anglosajones siguen usando el término sniper para ambos. Antes de que pregunte Marimar, ya vas tú, pero sí quiero saber, ¿usted prefiere morir a caer prisionero? Sí. ¿Prefiere morir a caer prisionero? Hoy, y más como están las cosas últimamente, sí, sin duda. Sí, nos puede precisar, ya que usted tiene tanta precisión, ¿por qué? ¿Por qué lo prefiere? Porque, al final, creo que prisionero puede acabar muriendo igual o peor, y aparte lo pueden usar para hacerte daño a ti y a tu familia. ¿Y a tu familia o a tu ejército? A ti, a tu familia, a tu ejército, a tu país, porque realmente es lo que buscan. O sea, ellos matarte a ti o matarte al lado, le da lo mismo. Ellos te eligen a ti para hacer daño a los demás. ¿Por eso usted prefiere guardar el anonimato y todos sus compañeros prefieren que no se les reconozca? Efectivamente. Efectivamente, ¿verdad? Marimar, adelante. Sí. Como me ha tocado la última, voy a aprovechar y le voy a hacer dos preguntas, capitán. ¡Hala! Aprovechada. Son rápidas, sí. Dos de momento. Estamos hablando de estos tiradores de oportunidad, que a veces se confunden con los francotiradores, que pueden llegar a alcanzar los 50 metros. ¿A qué distancia se puede llegar a disparar con un arma como esta? Sí, he comentado que depende del arma. Y hay un alcance máximo físico, es una explosión que proyecta un cuerpo sólido a una distancia. Se considera que, con este arma en concreto, se puede conseguir un impacto letal no más allá de los 750-800 metros en condiciones óptimas. La segunda, y seguimos. Estamos hablando, es que si alguien conecta y de repente están viendo que en 13 Televisión hay un señor vestido de camuflaje, boina verde, con un fusil, bueno, que sepan que hemos querido traer a una persona de élite, del cuerpo de élite, del ejército español, que no todo el mundo tiene la suerte de contar en un programa de televisión con alguien tan cualificado como el capitán que hoy nos acompaña. Adelante, Marimar. La segunda es muy breve y es, ustedes, lógicamente, por lo que, bueno, hasta donde yo sé y por lo que ha estado comentado anteriormente, suelen funcionar como equipos de apoyo. Bueno, discrepo al respecto. Sí, pues yo es lo que tenía, suelen ser equipos de apoyo para proteger quizás lo que están realizando otros... No necesariamente. ...no necesariamente. Si quieres, se lo detallo más. Sí, sí. Sí, por favor. Me encantada. De nuevo, el término francotirador o tirador de precisión o tirador selecto depende del empleo táctico. Por ejemplo, en una unidad de fantería hay un soldado con fusil un poco más preparado que es capaz de batir blancos un poco más lejos que los demás. ¿Vale? En términos anglosajones también se llamaría sniper. Entonces, depende mucho de la misión, pero nosotros estamos preparados, en concreto en operaciones especiales, para realizar una misión autónoma, es decir, nosotros solos, insertarnos un equipo pequeño y cumplir la misión. Evidentemente, solos quiere decir que a lo mejor te faltan vehículos, helicópteros, pero no necesariamente en apoyo de otros. Es más, es posible que en el cumplimiento de nuestra misión, porque no se pueda cumplir de otra manera que no sea con tiros de precisión, necesitemos una protección nosotros. Perdón, le quería preguntar al capitán, ¿y si uno de sus hijos dice que quiere ser como usted, boina verde, guerrillero? ¿Usted qué hace? ¿Se lo lleva a China para que piense en otra cosa? No, si lo hace por vocación, yo quiero que él siga su vocación, sea la que sea. ¿Pero usted desearía su vida a alguien al que quiere? Sinceramente. Si lo que quiere él, ¿por qué no? ¿Pero su vida es vida? Uf, es una buena pregunta. Yo la he disfrutado mucho, la verdad. La he disfrutado y muchas veces he dicho que hago lo que más me gusta y además me pagan. ¿Cuántos años lleva usted en los tiradores de élite? ¿En los tiradores de precisión? Uf, pues no los tengo contado, la verdad, pero puedo sumar un total de unos 6, 7 años aproximadamente. Pero antes ha pasado, pues, por fin. Por todas las unidades. En España estamos hablando que va a misiones especiales fuera de España, están más o menos 6 meses. ¿Y en España? ¿Cuál es su misión? Entrenarme para cuando salga. Entrenarse. Claro. Si viene, por ejemplo, un jefe de Estado o alguien, un mandatario de otro país y sé que es competencia la policía, pero la Guardia Civil, ¿la Guardia Civil, a los tejados, a la seguridad? No, no está competencia. No es competencia de ustedes. Policía y Guardia Civil generalmente. Policía y Guardia Civil, cuerpos especiales también, obviamente. Sí, sí, hay unidades de élite en Policía y en Guardia Civil que también tienen tiradores de élite. ¿Cuántos días al mes vas a la galería a entrenar con el arma? Más o menos, más o menos. Depende, depende porque el problema no es solamente en operaciones especiales, no es solamente disparar con el fusil, sino es cómo llego. Sí. Pues a lo mejor tengo que bucear, tengo que esquiar. Físicamente, claro. Entonces, eso también me exige muchos días. Evidentemente no puedo esquiar en verano, entonces hay fases en las cuales concentro el tiro porque tiene que tener unas condiciones, tiene que haber ambulancia, tiene que haber medio de transporte, blancos. Somos muchas unidades en las que nos tenemos que turnar, con lo cual va por fases. O sea, capitán, o sea, usted esquía, usted bucea, usted imagino que, claro, ha dicho que salta en paracaídas, usted correrá muchísimo. Bueno, es uno de los deportes favoritos que tenemos, sí, correr. Y sabrá de granadas y todas esas cosas, entenderá, claro, que eso está súper... Capitán, ¿y cuándo tira usted al blanco? Ay, Dios mío. ¿Hace 10 de 10? No, claro que no, ojalá. ¿Cuál es el término medio? No va por, no es una diana numérica, normalmente se tira a un blanco de tamaño y... Pasa una cosa, no buscas el 10, buscas fallar, porque si yo me quedo en el 10, no progreso. Si yo me quedo conforme con lo que estoy haciendo, pero lo hago bien, no progreso. Hay que buscar el fallo, entonces hay que empujar un poquito el límite y ver hasta dónde llego. Más difícil todavía. Yo no sé si sabe el capitán, me imagino que sí, que ya en los tercios de Flandes había personas como ustedes dispuestos a, bueno, pues a repeler la acción del enemigo. En este caso estamos hablando del siglo XXI y yo no sé si el tirador del siglo XXI se propone alguna meta. En este caso hablo con el capitán, con uno de los hombres mejor preparados que tenemos en España. ¿Cómo ve su futuro? ¿Qué futuro le ve? ¿Usted se ve siempre con un arma en la mano o aspira a ser un padre de familia, normal y corriente? Pues ambas facetas son muy interesantes. Y compatibles, afortunadamente. Bueno, difícilmente compatibles, muy difícilmente compatibles, pero yo si me lo pudiera permitir, evidentemente siempre estaría con un arma en la mano. Pero bueno, la familia también tiene que ser una prioridad. Entonces hay que elegir muchas veces. Yo espero que usted jamás dispare, fíjese, yo le deseo que jamás se vea en la tesitura de disparar, porque hablamos de un ser humano. Yo espero que no se me dé el caso de haber tenido que disparar y no hacerlo. Claro. Claro, porque entonces significa que usted a lo mejor no estaría aquí. Si tiene que decidir entre él o yo. Pero no es él o yo, es él o el que está al lado mía. Si por no disparar yo muere el de al lado. ¿No se lo perdonaría jamás? ¿O un civil, por ejemplo? Lo llevaría a mi conciencia, por supuesto. Claro. Ay, madre mía, vosotros seríais vocacionalmente... Yo a Paco no le veo. No, 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 bueno, yo es que soy más bien un teórico, pero sin embargo me ha parecido que el capitán no lo ha explicado esto de una forma apasionante. Y sinceramente se ve que lo vive y es bastante difícil, muy difícil hacer este tipo de trabajo. Tiene que esperar, que es importante la espera, hasta el momento que llegue de actuar, dispare o no. Y aparte que puede ser muy frustrante, porque a lo mejor puedes pasar mucho tiempo esperando para nada y volver otro día o hacer otra misión, volver a pasar todos los peligros, todo el trabajo que supone ir a la misión y que no se presente la oportunidad. Y aún así estar motivado para volver a intentarlo. Yo, si me permiten mis compañeros, le voy a dar las gracias porque usted lo que está haciendo es defender a españoles. Claro. Defender a personas que están en misión casi siempre, por no decir siempre, de paz en otros países y cuántos han perdido la vida. Yo espero verle a usted muchas veces, esta es su casa, gracias, pero que venga así en el fusil, que a mí me da miedo. La verdad que... Trata de mi pistola corta, ¿eh? Cuestión de conocerlo. Ahora mismo es un trozo de metal, no está municionado. Por supuesto. Ahora mismo es un adorno ahí. Hielo y cristal. Bueno, ¿le puedo decir mucha suerte, guerrillero? Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, nosotros seguimos.